En los últimos años, desde varios rincones del país, han ido surgiendo niños y jóvenes apasionados a la tecnología y la robótica, que a pesar de sus escasos recursos, gracias al apoyo de sus padres, maestros y a veces de empresas privadas y del gobierno, han podido desarrollar su talento y conocimientos tecnológicos, que se han traducido en muchos casos en proyectos innovadores que han traspasado las fronteras para ganar importantes reconocimientos internacionales. Como el reciente logro de estudiantes de la nación indígena Iruitourus, que consiguieron una medalla de oro en la competición mundial de robótica Infomatrix 2022, junto a otros proyectos bolivianos que también fueron galardonados en esta competición. Nosotros hemos obtenido esa medalla de oro en la categoría Hardware y Control en Infomatrix Mundiales Mundiales 2022. Bueno, ha habido otras representaciones también por parte de nuestro estado plurinacional. Bolivia se ha venido con tres medallas de oro y otras medallas de plata y bronce, ¿no? Está Oruro con dos medallas de oro, también tiene platino, La Paz, nosotros que hemos ido en la categoría Hardware y Control, oro y también está Santa Cruz y Tarija, ¿no? Entonces, un saludo también para todos aquellos compatriotas. Justamente allá se ha hecho una buena representación de toda Bolivia con todos ellos, ¿no? Esta es la medalla que obtuvimos, que es medalla de oro, el primer puesto que obtuvimos junto a los tres países, que estaba China, Hong Kong, Ucrania y uno de ellos estaba Bolivia, que lo hemos levantado en el nombre de nuestra patria, de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Con estos logros acumulados y el creciente interés de la juventud boliviana en la tecnología, según varios expertos y académicos, el país andino-amazónico tiene un potencial para la robótica, que si estaría fomentada con un sistema educativo centrado en la ciencia y tecnología y un fuerte apoyo gubernamental, Bolivia podría seguir la senda tecnológica de los países asiáticos. Y aunque parece algo descabellado, esta idea también es compartida en parte por varios maestros del país, que están apuntando a vincular la ciencia y tecnología con orgánico y los saberes ancestrales de cada región, por lo que proponen a las alcaldías y gobernaciones apoyar a las unidades educativas que están apostando por la robótica. Justamente hemos emprendido un proyecto en 2019, tenemos un proyecto sociocomunitario productivo, es así que se trataba de involucrar la ciencia, la robótica con la orgánica, con lo orgánico, con la artesanía. Es así que nacen varios proyectos y a partir de la necesidad que hemos cruzado de esta enfermedad del COVID-19, es así que nace la idea de poder realizar un robot que puedas responder estas necesidades. Bueno, yo soy docente del área de física, soy amante de la robótica y lo que he hecho con nuestros estudiantes es primero encontrar las potencialidades y fortalecer esas potencialidades. Fortalecer, dotar de materiales que tal vez ellos no lo tenían y es así que se ha podido realizar este robot. Y hacemos la invitación también a todas las unidades educativas y a los gobiernos autónomos, a las alcaldías de todos los lugares de nuestro país que puedan apoyar este tipo de actividades a sus unidades educativas, que ellos puedan participar en estos eventos, que en la próxima Bolivia tenga muchos representantes, no solamente de los de Oruro o de estos departamentos, de La Paz, de Santa Cruz, sino tengamos de los nuevos departamentos y mucho más, proyectos bastante que se salten y que sobresalgan en este tipo de competiciones tecnológicas. En este contexto el gobierno central, notando la importancia de la robótica en el país, por primera vez participará activamente en la organización de la quinta versión del Torneo Nacional de Robótica First Global Bolivia, para hallar y apoyar a tecnólogos disruptivos y a inventores disruptivos de entre 14 a 18 años, quienes nos representarán en la competición anual de robótica olímpica estudiantil First Global Challenge 2022, que se celebrará en Suiza. Por primera vez el Estado Boliviano va a formar parte, va a organizar el campeonato nacional clasificatorio al mundial de robótica más importante del mundo, donde están representados más de 190 países. Países como potencias, como Estados Unidos, China, como dijo acá mi compañero, nos subestimamos mucho y la verdad como bolivianos y como latinoamericanos, nosotros podemos sobrepesaltar más que 200. Hay algo que los bolivianos tenemos y tal vez no lo tomamos mucho en cuenta, es que nos adaptamos a nuestros medios. Y la verdad, el hecho de adaptarnos nos ayuda a tener progresos en el futuro. Es un orgullo saber que en Bolivia tenemos tanto potencial en ciencia, en tecnología y en robótica, pero además algo muy importante que dice nuestro presidente siempre, que es el desarrollo de una ciencia con conciencia. El desarrollo de tecnología con conciencia. Qué importante realmente eso, que sea ciencia y tecnología puesta para el bienestar, para hacer el bien, para hacer el bien a la humanidad, para tratar a construir esa Bolivia y ese mundo con el que soñamos, que por supuesto tienen que entrar hoy en día. Queremos conocer tu talento en robótica y tecnología. Por eso lanzamos el First Global Bolivia rumbo al torneo de robótica más grande del mundo. En el que jóvenes de 14 a 18 años pueden demostrar sus habilidades en robótica. First Global Challenge Frizzan 2022 Inscríbete del 7 de junio al 17 de julio. Las categorías son inventores disruptivos, compuesto por un estudiante y su tutor. Tecnólogos disruptivos, compuesto por equipos de tres estudiantes y su tutor. Mayor información en las páginas de Agetik. Porque nuestra revolución también es tecnológica. Estamos saliendo adelante. Agetik, digitalizando Bolivia.